que se convirtió en emblemático por sus derivaciones. Uno de los casos de gatillo fácil en la provincia de Córdoba, ocurrido el 6 de agosto del año 2020. Puntualmente nos referimos a la muerte, al asesinato a manos de la Policía de Córdoba del joven Valentino Blas Correa. 17 años, iba a sexto año de un secundario y perdió la vida tras ser baleado por agentes de la Policía de Córdoba en el marco de un control que se realizaba en aquel contexto de pandemia y una serie de restricciones. No es el único caso, pero sin dudas es uno de los más resonantes. Y por supuesto, la búsqueda de justicia continúa por parte de la familia. Pasó poco más de un año de ese trágico hecho que cambió para siempre la vida de María Soledad Laciar, la mamá. Y por supuesto, de todos los integrantes de la familia. Soledad Laciar está con nosotros y la vamos a saludar. Bienvenida, Soledad. ¿Cómo te va? Buenas noches. Germán Giacchero te saluda. Hola, buenas noches. Gracias por este contacto. Los agradezco. Me agradezco mucho. Los agradecidos somos nosotros, Soledad. Bueno, ¿qué decir tras más de un año de aquel hecho fatídico que les cambió para siempre la vida a toda la familia? Sí, la verdad que hay un antes y un después. Digo, cuando uno pierde un hijo, quien lo pasó, me puede entender. Y un montón de gente me acompaña. No puede sentir lo que yo siento, pero me acompaña. Es mucha tristeza, la verdad que es muy triste. Hace unos días, por primera vez entré a su chat, el que tenía en el WhatsApp, y el último mensaje que yo tengo con él es, hijo, volvés a dormir, porque él por lo general si se iba para el centro se quedaba en la de mi mamá. Y su respuesta fue no. La verdad que me brotó el enojo de decir no fue nunca más, ¿viste? Y no había razón alguna. La verdad que no hubo razón alguna esa noche para que la policía haga lo que haga, lo que hizo. En todo caso, planteaste muchas veces la responsabilidad superior, más allá de los implicados directos. Hay 13 imputados, 13 policías imputados en esta causa, y si mal no recuerdo, hay tres más. Por no haber atendido a Blas en una clínica de la ciudad de Córdoba, siempre apuntaste a una dirección superior, que había una responsabilidad política. En este caso, incluso indicaste hasta el propio gobernador Juan Eschiaretti. Lo que pasa es que yo estoy convencida. A ver, mucha gente me dice, bueno, pero hay 13 policías, nunca se llegó a que haya tantos involucrados. Bueno, justamente esa es la razón por la que yo digo que la responsabilidad es política. Porque para mí no es tan grave los disparos que hubo. En ese momento, que indudablemente eran dos personas desquiciadas, no sé, productos y habían tomado algo, porque la verdad que los dejaron ir a su casa, así que eso no lo vamos a saber. Si no, todo lo que pasó después. O sea, quisieron plantar un arma, y eso es un modo de operar de la policía, que no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Y eso el gobierno lo sabe. Y el silencio que tuvo, y la continuidad del ministro de Seguridad, a mí me hace pensar que esta es la policía, que quiere este gobierno. Digamos, son los silencios de ellos los que a mí me hacen sacar estas conclusiones. No las saqué yo. A mí en ningún momento me vinieron a decir nada. O sea, a mí nadie se comunicó. Yo lo único que recibí fue un mensaje de texto de Mosquera a los 11 días que había pasado lo de Blas. O sea, me parece hasta una falta de respeto. Pero bueno, yo no me voy a quedar con la policía. La policía depende, y son empleados de este gobierno. Y es este gobierno el que tiene que tomar la decisión que esto no siga. Porque Blas no fue el único. Lamentablemente, Blas es emblemático porque hasta ese momento muchos de los casos habían ocurrido en zonas marginales, donde la sociedad lo veía como alejado. Y entre ellos yo siempre me incluyo y hago una culpa muy grande porque es muy triste decirlo, pero yo muchas veces me pasó hasta de justificar situaciones que veía en la tele, de decir la frase, no decirla o pensarla, y algo habrán hecho. Y hoy digo, a ver, qué mala persona que fuiste sole de pensar así. Y Blas creo que abrió los ojos a gran parte de la sociedad por ser un chico de clase media, que iba al colegio, que iba a hacer idioma, que tenía su juntada con sus amigos, que no tenía antecedentes. Entonces le abrió los ojos a muchos de decir, epa, esto está pasando y esto le puede pasar a cualquiera. Me parece que esa es la razón triste, pero real, por la que la gente por fin abrió los ojos, gran parte. Digo, mucha gente abrió los ojos y hoy tiene mucho miedo. Tomando en relación que el caso derivó, por ejemplo, en remoción de la cúpula policial, algunos cambios en las jerarquías, la asunción de una mujer como jefa de la policía de Córdoba, ¿tuviste algún contacto con ella? ¿Te llamaron en algún momento? ¿Hubo algo de eso o nada? Sí, cuando Blas lo asesinaron, digo, cuando Blas murió, pero no, hay que decirlo como es, cuando lo asesinaron, la que es hoy jefa de policía asume el cargo de piba, que es un cargo más bajo de jefe, digamos. Jefe capital creo que se llama. Ese es el primer cambio que hay y ella antes de asumir me vino a ver. Fue la única persona relacionada al caso que me vino a ver. Y después, el 25 de octubre, cuando asesinan a Joaquín Paredes, es que a ella la nombran jefa de policía. Pero los cambios de la policía han sido, yo digo maquillaje, o sea, es mover piezas dentro de lo mismo, pero no hay ningún cambio, no hay cambio de nada. O sea, las cosas siguen pasando. Lo de Joaquín Paredes, y siempre lo nombro, porque para mí, ahí fue donde yo reaccioné. Fue tremendo. Un pueblo de 800 habitantes, en el que estuve hace unos días, porque se cumplió el año, donde hubo 112 disparos. Estamos hablando de un pueblo que tiene dos cuadras por dos cuadras. Hubo 112 disparos. Y esos policías siguen en sus cargos. O sea, hay dos presos, el resto están libres. Y familias amenazadas a 180 kilómetros de acá, ¿viste? Pues sí, este modo de operarse tiene que acabar, y la única forma de que se acabe es que sea una decisión del gobernador. Es así. El gobernador es el que tiene que tomar la decisión. Normalmente no la quiere tomar, no la entiendo por qué. La verdad es que yo no la entiendo. De alguna manera estás sosteniendo que esto fue puro maquillaje, una especie de cambio, pero cambiar para que nadie cambie de manera definitiva. Hay una raíz de violencia institucional en la policía, como lo sostenés. De hecho, sabemos que estás junto con otros padres, en una especie de comisión para luchar contra esta violencia institucional, porque, por supuesto, el de Blas y el de Joaquín no son, lamentablemente, los únicos casos, quizás sean los más emblemáticos. Lamentablemente no. Hay un montón, hay un montón. Y en el interior es tremendo. Te digo, yo lo viví los otros días, me volví tan enojada, tan asqueada, cuando escuchaba a esa gente. Estábamos en un pueblo, te voy a repetir, 800 personas. Yo creo que es lo que vivo alrededor de la plaza donde yo vivo. Gente que no puede acompañar porque tiene miedo. Ni siquiera la gente del pueblo puede acompañar porque tiene miedo. No se acercó nadie, nadie, con esa gente. Absolutamente nadie. Y hay un montón de otros casos. En julio, acá, o sea, asesinaron a Emilio Libertador. También otra persona que la policía lo mató por la espalda y se fue. Si no es por un testigo, hubiese sido un caso más que no se sabe quién lo mató. No, persecuciones policiales en Colonia Carolla, que terminaron dos pibes muertos. También quisieron decir que los chicos habían hecho algo, se demostró, porque todo lo que hablo es porque está demostrado. También se demostró que, o sea, no estaban haciendo nada. Lo persiguieron, lo persiguieron, hasta que chocaron y se murieron. Entonces, viste, voy a decir, ¿hasta cuándo van a hacer algo? O sea, no sé qué es lo que esperan. Realmente que yo no sé qué es lo que esperan. Yo, mi lucha de hoy y para toda mi vida es que esto no pase nunca más. Y yo no me voy a callar, yo no le debo nada a nadie, no pertenezco a ningún partido político. Le he pedido a todos, absolutamente a todos, de la línea que sean, porque que hagan algo. Que hagan algo porque lo que yo siento no quiero que lo sienta nadie. La causa fue elevada a juicio. ¿Confías en la justicia, Soledad? Mira, creo que quienes lo mataron van a ir presos y van a estar de por vida presos. Acá hay algo muy triste que es lo que hicieron con querer plantar un arma, que para mi punto de vista tiene una pena muy más baja y que eso es más grave que apretar el gatillo. Creo que 13 son pocos. Cuando se llegó a un punto que fue cumplido, se cortó. Porque, bueno, el que seguía era el jefe de la policía y arriba del ministro de seguridad. Yo estoy convencida que hay responsabilidad penal de esta gente. Del ministro de seguridad hay responsabilidad penal. Y, bueno, y no pudo ser. Entonces se elevó juicio y, bueno, lo acomodaron todo. Digo, los poderes no son independientes. Eso no es algo que me enteré con Blas. Digamos, algo que es así. Lo vemos a diario, a nivel nacional. Lo vemos. Confío en que quienes dispararon van a ir presos. Pero mi lucha no va a terminar. Y eso es así. Mi lucha no termina con una sentencia de quien disparó preso. No va a terminar ahí. Porque esto, para que haya justicia, no tiene que pasar más. Y para que esto no pase más, tiene que haber una decisión, repito, desde bien arriba. Y llegaré hasta donde tengo que llegar. Estoy preparando una... Hacer una presentación internacional. A raíz de que, bueno, Estados Unidos se levantó el caso. Como uno de los casos de corrupción del 2020 de Argentina. Y, bueno, si algo que no tengo es miedo. Creo que los pibes que quedan, mis hijas. Manuel es la hija de mi marido. Mi hijo de 20 años. Se merecen vivir en Argentina. Y yo no quiero decirles que se vayan. Así que hasta que me muera, tengo todo el tiempo para luchar. Quizás de ese modo, qué sé yo, busco apagiarme el dolor. Recién te consultabas si confiabas en la justicia. Y en términos concretos, ahora te consulto por si tuviste alguna especie de encuentro o de charla con el fiscal de la causa. Sí, yo con el fiscal Mana me reuní al principio. Donde, bueno, le dije a usted, míreme a los ojos y dígame que va a ser todo lo que está en sus manos. Me dijo que sí. Y, repito, sí es una investigación muy grande. Yo no... Creo que fue muy comprometida. Creo que este reclamo social hizo que también se sintiera comprometido. No hablo de él mal. Digo, en general, los poderes no son independientes. Entonces, existen presiones. Y eso, a ver, eso yo no lo puedo desconocer. Y eso no me hace pensar que el fiscal hizo una mala investigación. Hay cosas que yo le reprocho. Como que ese día no haya ido al lugar en ese momento. Bueno, cosas que, bueno, también entiendo. No son seres humanos. Todos nos podemos equivocar. Y creo que a partir de eso la investigación que se hizo es muy grande. Hay muchas pruebas. Muchas pruebas, te diría, tremendas. Que yo he visto como las filmaciones. Porque a veces se juzga a quien manejaba el auto. Y está tan claro que ellos en el control iban frenando. Y se asustaron porque lo estaban esperando con las armas en las manos. Entonces, por ahí, viste, se busca en la víctima. Encontrar un responsable. Acá la única responsabilidad de quienes dispararon. Y después de quienes cubrieron. Y después de quienes quisieron plantar un arma. Y después de la clínica Concagua, que trató a mi hijo ni como un perro. Porque lo arrastraron por el piso. Viste, de una manera yo siempre digo, no sé si se hubiese salvado. Pero quizás me hubiese podido despedir. Y a la clínica, eso tampoco se lo perdono. Y esto es muy triste. Pero sí, confío en la justicia. Como confío en que hay buenos policías también. Por más que hay mucha gente que me critique por esto que digo. Yo sí creo que hay buena gente en todos lados. Y por eso también es que lucho. Soledad, te mandamos un fuerte abrazo. Y te agradecemos por este testimonio. No, yo le agradezco muchísimo a ustedes. Porque es una forma de, no de seguir hablando de Blas. Sino a través de Blas. Creo que la gente que se siente identificada. De decir, bueno, algo tiene que cambiar. Ustedes ayudan muchísimo. Así que estoy eternamente agradecida. Gracias, un abrazo. Un abrazo. María Soledad Laciard, la mamá de Blas.